Muy buenas noches Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto Vamos a hablar sobre el hierro, sobre la anemia Tenemos un punto que se llama la medicina de los buenos hábitos Y vamos a estar conversando sobre la importancia del hierro para nuestro organismo, el mineral hierro Es súper importante y ocasiona un montón de problemas, un montón de problemas Pero a veces se descuida y vamos a estar hablando de ese tema Y especialmente de soluciones prácticas que lo vamos a conectar con nuestro programa de medicina de buenos hábitos Y vamos a hablar de los hábitos necesarios para poder tener una buena hemoglobina, un buen nivel de hemoglobina ¿Y cómo es el tema del hierro? Porque es interesante, miren Normalmente no es parte de la cultura social, no es parte de la cultura popular Entender la importancia del hierro, aunque por ejemplo acá en el Perú Actualmente se sabe que la sociedad está con 43.1% de anemia infantil En varios países latinoamericanos tenemos algo similar En algunas regiones, por ejemplo al sur de nuestro país Y hacia el centro, pero especialmente al sur El nivel de anemia llega hasta el 70% a nivel infantil Entonces esto es un desastre Comenzando porque si las personas tienen poca hemoglobina Y tener poca hemoglobina en un clima de altura es peor todavía Porque los niveles de hemoglobina son los que captan el oxígeno del ambiente Entonces la hemoglobina se forma especialmente con el hierro El hierro es el elemento clave para la formación de la hemoglobina que son los glóbulos rojos Son los que le dan el color a la sangre efectivamente Y el color rojizo de la sangre es por la reacción del elemento mineral hierro Imagínense cómo influye, ya estamos entrando al tema del hierro En una de sus funciones, una de las más importantes Que es la oxigenación Nosotros acá hacemos ejercicios de oxigenación Se puede decir a cada rato Incluso hace un par de días hicimos unas técnicas de respiración Que los compartimos Cada vez que hacemos ejercicio Hacemos prácticas de respiración Y siempre estamos haciendo prácticas de respiración Bueno, la respiración es la primera parte La técnica mecánica de respirar Pero el misterio del oxígeno Es que el oxígeno tiene que llegar a cada célula de nuestro cuerpo Y los transportadores del oxígeno Son las biomoléculas de la hemoglobina La hemoglobina, los glóbulos rojos Captan estas moléculas Y entonces tenemos a los glóbulos rojos Transportando a través de la sangre El oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo Eso es extraordinario Pero necesitamos tener hierro Pero qué ha pasado en las costumbres alimenticias Cada vez el hierro es más ausente Hay un tabú Hay un tabú que trata de relacionar al hierro con la carne Y especialmente con la carne de res En marketing también Recordemos que en todo el continente americano No existían reces en primer lugar Pero no significa que había anemia La alimentación andina Y la alimentación natural de estos territorios Que nosotros vivimos Pero que en otras épocas han tenido otras formas de alimentación Entonces incluían muchos alimentos ricos en hierro Y las personas no tenían este tipo de problemas De lo que ahora se conoce como anemia La anemia En una época la anemia era más selectiva En el sentido que la gente que no podía comer Por la pobreza, por la miseria Entonces comenzaban a tener problemas de anemia Pero ahora es muy generalizada La anemia está generalizada Y es parte de uno de los problemas más serios de la sociedad Porque se habla de desnutrición Y la avitaminosis Es decir, la falta de nutrientes Obviamente Esa es la desnutrición La falta de vitamina La persona puede estar muy llena Pero le falta hierro en su comida Claro Si va a un especialista De pronto le manda que se aplique una inyección de hierro Los planes que han hecho Para poder revertir los procesos de anemia infantil Lo hacen con medicamentos de hierro Pero La anemia Es una reacción Por la forma de comer Es decir El resultado de esta forma de comer De este modelo alimenticio Es la anemia infantil Y es la anemia general Pero hay dos personas que les ataca más fuerte A los niños Y a las mujeres A las mujeres en edad reproductiva Por ejemplo Porque cada mes tienen que estar Buenas noches Con mucho gusto Muy buenas noches Maritza Margarita Qué gustazo Las gustas saludarte Entonces Cada mes tienen que estar Con el periodo menstrual Obviamente Y en el periodo menstrual Es un montón de hierro El que pierden Durante los periodos menstruales Entonces Tienen déficit de hierro Déficit de hierro Gracias Ya Y la deficiencia de hierro Tiene varios efectos Uno Bajón de energía Son muy bajos de energía La gente que tiene Bajo el hierro Está cansada Mejor dicho Son de los que se levantan cansados Son Tienen desánimo Se hacen ver por el psicólogo Porque dice Es que yo tengo Estoy con la depres ¿Sí? Me siento como cansada Me siento como aburrida O aburrido ¿Sí? Entonces obviamente Lo que le falta es hemoglobina Hemoglobina La hemoglobina Es la clave Y la hemoglobina Se forma Teniendo un buen nivel De hierro En la sangre ¿Ya? Pero ¿Cómo es la movida Con la hemoglobina? Gracias Margarita Entonces Ahí vamos a ver La hematopoiesis Ya la hematopoiesis Es un nombre como raro A mí no me gusta casi Usar nombres raros Pero es la verdad Hematopoiesis Es la forma De cómo se fabrica La sangre A nivel del cuerpo Porque la mayoría De células Pues se dividen Unas se dividen De otras Pero las células De hemoglobina Surgen de células Madre Es decir Dentro de las médulas Óseas Ahí se produce La hemoglobina ¿Ya? Pero hay que tener Buen nivel de hierro Porque si no No se puede fabricar Hemoglobina Ese es el problema Si la persona Tiene una alimentación Deficitaria De hierro Entonces no tiene Material para formar Hemoglobina El hierro También se almacena En el hígado También el hígado Es importantísimo Con el tema Del hierro Es la fuente Del hierro En sangre La mayor parte Y en el hígado Otra parte Pero en cada célula Hay hierro Es Para el tema De transporte De oxígeno O la recepción De oxígeno Aún en la célula Se necesita El hierro Y el oxígeno Es el que te da La chispa Te da la energía Y si no tienes Buena oxigenación Pues No funciona bien ¿Ya? Gracias para todos Miren Entonces estamos acá Tratando el tema De la anemia Y del hierro El hierro La mujer Con su periodo menstrual Dijimos que pierde hierro Y los niños Pues obviamente Deberían tener Buenos niveles de hierro Claro Si están en época De lactancia materna Se supone Que deben tener Los niveles de hierro Siempre y cuando La madre Tenga Buen nivel de hierro Buen nivel de hemoglobina Entonces en la leche materna Le da el hierro Al niño Y el niño No tiene por qué Sufrir anemia ¿Ya? Después a los seis meses Comienza a comer Claro Comienza a comer Alimento muy suave ¿Ya? ¿Ya? Entonces las fuentes de hierro Los principales También están En todo lo verde La clorofila La alimentación de hojas Ha sido uno de los principios De la alimentación Humana Es un principio De la alimentación biológica Y es el principio De la cadena alimenticia La alimentación con hierro Es el principio De la cadena alimenticia Comenzando por ahí Todo el sistema ecológico Prácticamente se basa En la fotosíntesis La fotosíntesis Es la mayor fábrica De alimentos La mayor fábrica de comida Que existe en la tierra Se da por la interacción De las hojas Con las Con los rayos solares ¿Ya? Solo que Es tan simple Que si nosotros Nos ponemos A alimentar con más hojas Nos tiramos el mercado De los alimentos Porque mira Voy a poner algunos ejemplos La espinaca Puede cosecharse Cada 15 días Si es que Hacemos un cultivo Donde se comen Hojas tiernas Cada 15 días Podemos estar cosechando Espinacas Es decir Y una persona Que come abundancia De espinacas No tiene problemas Con el hierro Las personas Que comen buena clorofila No tienen problemas Con el hierro ¿Ya? Hay que consumir hojas Mira que cada vez Las hojas verdes Están más ausentes En el plato No que al niño No le gusta la hoja Y no es porque No le guste Sino porque No le dan Ya no le han enseñado Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Mucho gusto Rubéns Mucho gusto Buen dato Sí Hojas verdes Esa es la clave Ahí comienza todo Porque el ciclo De la biología Comienza con la fotosíntesis Un día Un día Un sabio Extraordinario Que Su campo No era La Nutrición Ni era La La alimentación Pero La Su visión De genio ¿Sí? Su visión De genio De Nikola Tesla Lo hizo entender El universo Desde una perspectiva Muy interesante Y él explica Que todo Es Luz Esa es La idea De Tesla Y obviamente Él explica Que la luz Se condensa En las hojas Y ahí comienza Nosotros nos alimentamos De luz Condensada En las hojas Claro Que después Esa luz Es transportada A las ramas Y también Es transportada A los frutos O sea No es que Lo único que se debe Comer es Obviamente Hojas No Pero las hojas No se deben Descuidar De la nutrición Son indispensables Por eso La ensalada ¿Sí? Nosotros recibimos Una herencia Este De alimentos Y cuando La mayoría De nosotros Estaban niños Se comía ensalada Ahora En muchos lugares No se come ensalada Todo se come Cocido ¿Sí? No se come Ensalada cruda Todavía En la cultura Hay gente Que conserva La costumbre De alimentos Con ensalada Siempre La cultura Mediterránea Por ejemplo Siempre es Ensalada cruda La cultura Asiática Los japoneses Y los chinos Le meten Mucha ensalada A la comida Ensalada cruda Y tiene varias Y tiene varias Ventajas Hemos hablado De algunas De ellas Por ejemplo Del tema De la importancia De lo crudo Por el tema De la fibra Por el tema De las sensibilidades Digestivas Bueno Ya De verdad La hemoglobina Es extraordinaria Lo máximo Porque el programa Consiste A ver El programa De La medicina De los buenos hábitos Consiste en tocar Cositas extraordinarias Que pueden hacer Una extraordinaria Diferencia En la vida Es decir Pueden cambiar La vida De una persona Con cosas sencillas Y por eso Estoy tocando El hierro Recuerde que En la farmacia También venden hierro Y lo venden caro ¿Si? Pero el hierro Es un factor Clave En la alimentación Clorofila Es lo máximo En hierro Y también ¿Sabe dónde hay Una fuente Extraordinaria De hierro? En las legumbres ¿Ya? Legumbres Y clorofila Lo máximo En forma vegetal Bueno Las carnes Nadie puede decir Que no tienen Claro que tienen La carne tiene Nos decíamos Que cada célula Tiene hierro Bueno Claro Por eso no le dicen Coman carne O sea Los que venden carne Dicen Coman carne Para que se le sube el hierro Pero el hierro No está concentrado Cerca del 1% Del hierro Está en la carne Lo otro Está en la sangre Y lo otro Está en el hígado Por eso hay gente Que los mandan a comer El hígado ¿Sí? Pero en el hígado También se retienen Las toxinas Ojo O sea No se alegre Mucho con el hígado Entonces La forma más Se puede decir Aunque ellos dicen Hablan del hierro Ferroso Y del hierro No ferroso Y toda una historia Ahí La forma más efectiva De tener buenos niveles De hierro Es consumiendo Hojas verdes Y consumiendo también Aparte de hojitas verdes Menestras En algunos lugares Le dicen legumbres Aquí en el Perú Le decimos menestras Las legumbres Los frejoles Súper ricos en hierro Los garbanzos Extraordinariamente ricos ¿Sí? En los frutos secos También hay hierro Todo lo que sea hierro Le levanta La producción La producción de hemoglobina Que es el transportador De oxígeno Sanguíneo Estamos hablando del hierro Y obviamente Todo el tema del hierro Las síntesis del hierro Y todo el tema De la hemoglobina Es formidable Es uno de los aspectos Más importantes De la nutrición Y una de las principales Formas de la desnutrición Es la desnutrición Por escasez de hierro Es decir La anemia Así se llama A la escasez de vitamina A Se le llama raquitismo A la de vitamina B Se le llama beriberi ¿Sí? A la de vitamina C Es el escorbuto Pero a la escasez de hierro Se le llama anemia ¿Ya? Y la anemia Es la forma de desnutrición Bueno No vamos a decir exactamente La más dañina de todas Pero sí es una de las más dañinas Porque ataca directamente La oxigenación celular Es decir Todos respiramos Pero si es El transportador de oxígeno Es de mala calidad Es decir La hemoglobina Entonces No va a tener Una buena Una buena llegada Del oxígeno A las células Y si no hay buena cantidad De oxígeno En las células Hay deficiencia De energía Ya ese es el punto Un punto clave Del hierro Es la oxigenación Y la oxigenación Es la que le da vitalidad La persona Que comienza con la anemia Uno de los síntomas Es que se siente débil Lo contrario Cuando los niveles de hemoglobina Son buenos Entonces la persona siente Mucha energía Ya siente vitalidad Vitalidad en su cuerpo Entonces eso Eso es extraordinario Ya Las personas Que quieran tener energía Que quieran tener Ganas Que quieran tener vitalidad Que quieran sentirse Con todo el poder Tienen que subir Sus niveles de hemoglobina O una persona Está baja de hemoglobina Ni siquiera Hasta No le pueden hacer Una operación Claro A nadie yo le decía Que le tengan que hacer Una operación Pero son cosas Circunstanciales A veces de emergencia Pero Una persona Que no tiene buenos niveles De hemoglobina No puede pasar Ni siquiera eso Y otro punto De la hemoglobina Si La hemoglobina Y el hierro Especialmente el hierro Ya hablando del hierro Te da La Fortaleza En el sistema óseo Es decir El sistema óseo Tiene varios minerales A veces las personas Lo relacionan únicamente Con calcio Y no El calcio Le da Una propiedad Al hueso Pero el hierro Le da Esa propiedad De consistencia Fuerte Le da el hierro El hierro Sintetizado En el sistema óseo El magnesio Le da cierto nivel De flexibilidad Junto con el colágeno Es decir El hueso Muy duro Se quiebra El hueso Con poco calcio Se vuelve Un hueso Este De osteoporosis Es decir Se hace Esponjoso El hueso Que tiene muy poco calcio Se hace esponjoso Se vuelve Como Frágil Porque cuando se parte La densidad ósea Es mínima Si es un hueso Es poroso Y esponjoso Entonces Cuando Los niveles de calcio Son buenos Pero acompañados Con magnesio Acompañados Con hierro Acompañados Con fósforo Es decir Los huesos Son una Región Muy concentrada De minerales Pero El colágeno Es el que arma Toda la estructura Del hueso Los niveles de colágeno Son los que le dan Flexibilidad Y fortaleza Al hueso El hueso es vivo Y también está Por toda esta red proteica Que es el colágeno Que le da La fortaleza ¿Sí? Entonces es formidable Ahí tienen que tomar El hierro Pero Ojo Con Vitamina C Y a la vitamina C Es clave En la síntesis Del hierro Entonces Por ejemplo ¿Qué alimentos son ricos En vitamina C? Uno de pronto Ya casi automático Le dice El limón De una vez Se acuerda del limón Y es verdad El limón es un alimento Muy rico En vitamina C Pero no es el único No es el único Las personas Que quieran comentar O que quieran hacer preguntas Aquí En este live Se prioriza Las preguntas Para responderlas ¿Ya? Entonces Si tienen alguna pregunta Pueden hacerla Con mucho gusto Entonces Ya Tenemos el caso De la vitamina C Indispensable Para la asimilación De hierro ¿Ya? Hay vitaminas Que se aprovechan De otra manera Pero el hierro El mineral hierro Necesita De vitamina C Para asimilarlo Y llevarlo a la sangre Entonces Alimentos ricos En vitamina C Todos son vegetales Tenemos por ejemplo Los cítricos en general Naranja Limón Toronjas Mandarinas Pomelos Todos los cítricos Son Limas Si Limón dulce Todos son Muy ricos En vitamina C Pero no es que sean Los únicos Por si acaso Hay alimentos Que son muy ricos En vitamina C Que no son cítricos Pero si es importante Tener buen nivel De vitamina C Ojo La vitamina C Solo se retiene Muy pocas horas Más o menos 5 o 6 horas Se retiene Y aprovecha Lo que va a aprovechar Y lo demás Lo elimina por la orina Es decir La vitamina C Es una de las Vitaminas claves Sin embargo El cuerpo Necesita consumirla Constantemente Porque No No la produce El cuerpo Ya En los felinos Por ejemplo En los gatos Tigres Leones Todos ellos Si producen vitamina C Producen abundancia De vitamina C Sus cuerpos Entonces ya No necesitan Consumirla Pero nosotros Si necesitamos Y si bien es cierto Los cítricos Son ricos en vitamina C Mira La guayaba La guayaba La guayaba Que es una fruta Andina Tiene Siete veces más cantidad De vitamina C Que limón Es una Super Bomba de vitamina C Y se da casi En todos los países De Latinoamérica La guayaba Si Las guayabas Y además Los árboles De guayaba Son muy generosos Es decir Las cosechas De guayaba Son extraordinariamente Grandes En todo el Trópico Ecuatorial Colombia Venezuela Y Centroamérica Producen cantidad De guayaba Ya Y saben que La guayaba No solamente Tiene grandes Cantidades de vitamina C Sino que también hierro Entonces Si tú tienes una alimentación rica En guayabas Vas a mejorar tus índices de vitamina C Y a la hora de consumir Hojas verdes O frejoles O algún alimento rico En hierro Rapidito Lo vas a asimilar Ya Muy rápido Asimilas Y adieres el hierro Claro está Que perder el hierro No es Tan fácil Perder el hierro Porque existe Un mecanismo De reciclaje De hierro Es decir No es que Sea como otros alimentos Que uno tiene que estar comiendo Y comiendo Porque los pierde No El hierro Prácticamente Se pierde Por la escamación celular Ojo No es el caso De la De cuando Hay el periodo menstrual Por eso decía Es diferente El ciclo del hombre Que en el de la mujer Porque como La mujer está en su etapa fértil Tiene periodo menstrual Y pierde sangre La alimentación No puede ser lo mismo La mujer que Está en edad De Que tiene su regla Su proceso menstrual Tiene que Aumentar La cantidad De hierro Para que sus niveles De hemoglobina Estén en orden Ya Ojo Les estamos explicando Ya La vitamina C Fundamental Hojas verdes Crudas 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 Fundamental Menestras El frejol Tiene un montón De hierro Garbanzo La quinoa La kiwicha En todos estos En estos cereales Super cereales Y menestras Hay que Hay hierro Pero Las lentejas Por ejemplo Tiene un montón De hierro Pero entonces Equilibre Siempre hojas verdes Siempre su menestras Si son verdes Mejor Los frejoles verdes Son más nutritivos Y de más fácil digestión Que cuando el frejol Ya está Deshidratado Ya Entonces Como yo estoy enseñando Alimentación vegetariana No les estoy hablando De fuentes De carne En las carnes Hay hierro Ya Pero mi programa Es de impulso Al vegetarianismo Y con la nutrición Vegetariana Puede tener todo Pero tampoco Quiero decirle Que no Que no En la carne No hay hierro Claro que hay hierro Si hay Pero entonces También trae Otras sustancias Que no nos convienen Por eso es que yo Le hago más fuerza A la alimentación Basada en plantas En este caso Hierro De tipo orgánico De tipo biológico De Directamente De la fuente De la síntesis Del sol Que es la Clorofila Ahí está Entonces Hierro Y vitamina C Esa es la dupla Genial De la alimentación La guayaba Si Tiene siete veces Más cantidad De vitamina C Que limón Pero hay otras frutas Con igual O más cantidad De vitamina C Todavía Mira por ejemplo Acá en la zona andina Perdón En la zona amazónica Tenemos una fruta Que es el Camu Camu Ya Ya lo están sembrando En Colombia también Por ahí ya he oído Que están sembrando Camu Camu Porque es una fruta Que se da muy bien En todos los climas Calientes Y en la selva El Camu Camu Es la fruta Con más cantidad De vitamina C Del mundo Ya Es una fruta Que se parece Al tamaño De una cereza De una cerecita Pero O una ciruela Y es rojiza También Pero Tiene En cinco Cinco de esas frutas Tienen Toda la cantidad Que nosotros Necesitaríamos De vitamina C Durante el día O solo con cinco Ya tiene para Copar los niveles De vitamina C Si está Por ejemplo En el Perú Les recomiendo Buscar esa fruta Que la venden En casi todos los mercados Y conseguirla Impulsa Y da una Como se llama Una super dosis De vitamina C No tiene ningún problema ¿Por qué? Porque no se retiene Ya le expliqué Entra la vitamina C Y Lo que no se utilizó El cuerpo lo elimina Lo elimina fácilmente No se retienen Ni siquiera Sus metabólicos Ahí ya Se elimina Y punto Ya Y quedan los efectos Otro detalle Del hierro Activación De las defensas Orgánicas También El sistema De autocurativo A mí Personalmente Este programa Se basa en eso En cómo fortalecer El sistema De autocuración Eso es todo La verdad Que si Cuando los El sistema De autocuración Está fuerte Son De esas personas Que la gente Dice Es que Este nunca Se enferma Es que Nunca Se enferma Es que No se enferma No se enferma Ese no se enferma Son tres palabras Pero ese no se enferma Tiene un contenido Extraordinario Es decir La persona Que no se enferma Es porque Su sistema Inmunológico Sus glándulas Del sistema Inmunológico Sus órganos Inmunológicos Sus células Inmunológicas Y todo el Mecanismo Interno De protección Está funcionando Entonces Hay un desequilibrio Inmediatamente El cuerpo Gracias al sistema Inmunológico Entra en homeostasis Ya La crisis La crisis De la enfermedad La crisis Del desequilibrio Orgánico Produce esos síntomas Que la fiebre Que la Diarrea Que los vómitos Que los dolores Que las inflamaciones Todos son reacciones Inmunes Ojo Pero Cuando Un Pero el cuerpo No quiere siempre Estar Con las reacciones O sea No con estos sistemas De emergencia Sino que Cuando el cuerpo Recupera El equilibrio Entra En un proceso Que se llama Homeostasis La homeostasis Es Equilibrio biológico Se acabó El conflicto Ya la persona Regresa Como quien dice A la normalidad Y entonces Ya funciona Su cuerpo Funciona bien Ahí está La homeostasis Gracias A la activación Del sistema Inmunológico Para tener Un buen sistema Inmunológico Se requieren Varias cositas Y entre ellas La vitamina C Que es un activador Fundamental Del sistema Inmunológico Y también El hierro Mira Uno está Con el tema Del hierro Y ya está Mejorando el tema De oxigenación Celular Pero también Influye Directamente En otro tema Si Ya Ya estamos hablando De otro tema Fundamental Como es el sistema Inmunológico Que también está Relacionado Con lo mismo Con el hierro El hierro Es un mineral Fundamental Ya le digo Presente Desde la fotosíntesis Hasta la Del transporte Celular Pero el hierro También está Relacionado Con los fluidos Eléctricos Con los circuitos Eléctricos A nivel interno Entre ellos Las funciones Del cerebro Ya Y aquí Es el problema De la anemia Infantil ¿Por qué? Porque el cerebro Se forma Especialmente Los tres años Y hasta los cinco años Es el órgano Que Demora menos En terminar De formarse Porque claro Es un órgano Extraordinario ¿Sí? El cerebro Pero Para formarse Necesita hierro Claro En la etapa previa Necesita folato También Que también Estén las hojas Folato Se llama folato Viene de folios Que es hoja ¿Y qué es el folato? El famoso Ácido fólico Si el niño No tiene ácido fólico Uno Labio leporino ¿Sí? Espina bífida Hidrocefalia ¿Sí? Comienzan los problemas Por no tener Buena cantidad De consumo De hojas ¿Ya? Todo regresa Al mismo punto Más hojas ¿Ya? Ojo con la hoja ¿Ya? Entonces Vamos aquí ¿Ya? Hay que cuidarse De la clorofila Y también De las hojas Previo Ahí está Formación del cerebro Pero Aunque ya Ponte No hubo Espina bífida No hubo Ninguno de esos problemas Que a veces suceden En el embarazo Por desnutrición También A vitaminosis De folato ¿Sí? De vitamina B Entonces Pueden tener Mal formación De sus órganos Quieren que sus hijos Les salgan bien bonitos Consuma bastante Ensalada También en las mandarinas Hay bastante folato Todos los alimentos Ricos en folato En ácido fólico Son extraordinarios Para mejorar Las características Biológicas Se resaltan Los mejores genes En la Formación Del niño ¿Sí? Es formidable Así como que Le salen bien mal Si no tienen Si tienen buenas cantidades Le sale Le sale muy bien El niño Que llega Ojo Que esto estamos hablando De las seis semanas Las primeras seis semanas O sea Una mujer Que esté en edad fértil La verdad que Debería tener Muy buenos niveles De ácido fólico Siempre O sea Consumo de ensaladas Volvemos a lo mismo La mujer No es Que se tenga que alimentar Exactamente igual Que el hombre La mujer debe priorizar El consumo de hojas verdes Y debe priorizar También Una buena dosis De hierro ¿Sí? Y de vitamina C ¿Para qué? Para que no tenga problemas Con el periodo menstrual Cada vez que tiene el periodo La mujer pierde un montón de hierro Entonces Claro Su organismo está Preparado para eso Y puede sintetizarlo rápidamente Pero tiene que tener Los nutrientes Si encima Se alimenta mal Entonces por eso Es que Actualmente hay tanta anemia Tanta anemia Femenina ¿Por qué triunfan Los Los Este El rubor Las pinturas Para la piel Porque las personas No quieren verse pálidas ¿Y por qué se ven pálidas? Porque están Con la hemoglobina baja Toda persona Que se vea Que está pálida Es porque le falta hierro Entonces hágame Haga el experimento No por decirme Haga me caso Pero hágalo experimento Comience a consumir Jugos verdes Y verá que después No necesita Ni ponerse rubor Ni ponerse nada Porque su Clorofila La clorofila que consume Con el folato Se asimilan Producen buena cantidad De hierro Y entonces le da Una piel rosadita Sin tener que Ponerse absolutamente Nada Ya Entonces también Incide en eso Y en el niño En la formación Del cerebro En los primeros Cinco años de vida Si el niño No tiene Lactancia materna Y después Su alimentación Es deficitaria En hierro Entonces no va a terminar De formar el cerebro Ese es el gran problema Y ese problema Lo va a ver Más evidentemente Con los años Entonces un cerebro Que no está bien formado Es un cerebro Que no aprende bien Que tiene dificultad En el aprendizaje Dificultad En la concentración Dificultad En la velocidad De reacción Neuronal Ante cualquier cosa Que se vaya presentando ¿Si? Entonces es clave Ese punto Ya Es clave Es clave Ese punto Bien La La formación Del cerebro Por eso es que A nivel de los países Aquí en Latinoamérica Tenemos que Que poner este punto Priorizar este punto En uno de los argumentos Más importantes De la política Uno de los argumentos Más importantes De la política Es Construir Una Y defender Una política alimentaria Que cuide De la nutrición infantil Porque es un desastre Imagínense 43% De niños Anémicos En el Perú Y en el sur 70% Y hay lugares Donde llega hasta 80% La anemia infantil Son niños Que no van a poder Desarrollar su cerebro ¿Si? Entonces Es una prioridad Por supuesto Porque eso se va a ver En los resultados Económicos En los resultados Industriales En los resultados Del país En los próximos años Cuando ese niño Que no resultó Que no pudo Tener su peso corporal Que no pudo crecer Que no pudo tener La fortaleza Que es un niño debilucho Que cualquier cosa Se enferma Y todas las desastres Y además Que no es bueno Para el aprendizaje Entonces ahí está El problema Activada ¿Qué me recomiendas? Por ejemplo Ya ahí está Otro detalle Entonces viene La suplementación La suplementación En la escasez extrema Es una solución temporal Y está bien ¿Si? O sea puedes Hacer De conocimiento Hacer uso Del conocimiento Médico Y entonces Ahí venden El hierro activado Y todas estas cosas Con la vitamina B Para que lo asimile Si, si Ya Pero eso no es nutrición O sea Es una forma De solucionar Una emergencia Y está bien Y así lo van a hacer Y si va a un especialista Le va a mandar De una vez A que Se le solucione Con alguna forma De estas Pero A lo que voy Es lo siguiente A los hábitos También Recuerde que el tema Nuestro es la medicina De los buenos hábitos Es decir Tenemos que Incluir Dentro de nuestra alimentación Las hojas Verdes Hay que incluirlas Su acelga Su espinaca Su lechuga Claro Y la Que más Cantidad de hierro Tiene Y también De ácido fólico O sea folato Es El kel Se llama así Si Kel O Se puede llamar también Col rizada También le dicen Kale Kale Ya Kale, kel, col rizada Ya Entonces Todas estas Son extraordinarias En hierro Las puede incluir Y las debe incluir En su alimentación Para que no sea deficitario Claro Ya sabe Con vitamina C Con su ensaladita cruda Todo Magnífico Así es como Así es como se Tiene Otro punto clave Para mejorar La captación del hierro Es hacer ejercicio Hacer ejercicio aeróbico Es uno de los grandes Estimulantes De la producción De hemoglobina Si uno hace ejercicios Caminando rápido Saltando Y todo esto Obviamente La estimulación Se va a dar Porque uno Necesita más oxígeno En los Entrenamientos Aeróbicos Necesita más oxígeno Entonces rápidamente Se acaban las reservas De colágeno Y de oxígeno En las células Entonces inmediatamente El cuerpo Comienza a prepararse Y comienza A optimizar Los sistemas De oxigenación Y para eso Necesita Optimizar Por ejemplo Este tema ¿Sí? Entonces Para tener buen reflejo Para poder Activarse rápido Ahí necesita También Hierro Hierro Clorofila Cítricos Ahí vamos Y con eso Los niños Van a poder Crecer bien ¿Sí? Pero también Hay otra población Vulnerable Por el hierro Hay otra población Muy vulnerable Por el hierro Y por el ácido fólico Y es La población Mayor La población Mayor ¿Sí? Y por qué Acá Agárrese Agárrese Porque Es Indispensable Para los Transmisores Neuronales Es decir Para la función Del cerebro Y los circuitos Del cerebro Una persona Que es deficitaria De hierro Obviamente Como quien dice Tiene más problemas En la pérdida Cognitiva Lo que se llama Demencia senil En algunos casos Ya extremos Por ejemplo Se habla de Parkinson ¿Sí? Se habla De Alzheimer Estamos en la época Además Alzheimer ¿Ya por qué? Todo también Tiene una base Nutricional Miren Las enfermedades Todas Todas Las enfermedades Tienen relación Con la nutrición ¿Por qué? Porque detrás De cada enfermedad Hay una deficiencia Nutricional Y además Hay Un nivel De intoxicación Son dos cosas Intoxicación Y desnutrición Después de eso Hay muchas arandelas Yo les recomiendo Por eso en síntesis Terminado de contestar La respuesta del amigo Que Si En el caso crónico Arréglese De una vez Pero Vayamos en la perspectiva Del tiempo A no tener que Depender de esto Porque la nutrición Es el sistema De captar Los nutrientes Y Y es la forma Que debe hacer La suplementación Es una emergencia Actualmente Quieren Poner el concepto Coma chatarra Y con suplementos Ya está bien O sea Siga comiendo chatarra Y los nutrientes Se los comen suplementos Miren Yo vi un estudio Muy interesante Sobre esto Y que dice Que las personas Que consumen suplementos Se mueren más rápido Es decir Los suplementos De farmacia Los suplementos De medicamento Les sirven un instante Pero si quiere Basar su vida En eso No le va a servir Porque hay Un enorme abismo De diferencia Entre los Bionutrientes Que están En los alimentos Y con las imitaciones Sintéticas Que se producen En un laboratorio Es totalmente distinto Aunque Supuesta Y aparentemente Les pongan La misma fórmula química ¿No? Esto es otra Otra estructura Diferente Y además Está viva Si Es un alimento Que está vivo Ya Causas Para poder ser Anémico Vamos aquí Ya para darle Para darle al cuerpo Ya a la A la conferencia Que quiero compartir Esta noche Dice Uno No consumir El hierro No consumirlo En los alimentos Tener una alimentación De Con déficit De clorofila Con déficit De hierro Segunda causa Consumir Alcohol Las personas Que les gusta Tirarse sus traguitos Los fines de semana Oiga Usted Bueno Yo le digo Oiga usted No para los que están Aquí en el AI Por si acaso Es para los que van a ver El programa Porque está quedando grabado ¿Sí? Entonces Las personas Que les gusta Tomar sus traguitos Bebedores sociales Vendedores compulsivos Vendedores Empedernidos Todo Entonces ¿Qué pasa con el hierro? Ya Les digo El hierro Se almacena especialmente En la glándula Hígado En el hígado El hígado Es la gran reserva De hierro Pero ¿Qué pasa? El Alcohol Es un Solvente Es uno de los más fuertes Solventes Mira Usted le echa la tinta Alcohol Y Inmediatamente Le comienza a soltarla Le echa casi cualquier cosa Alcohol Y alcohol Es un cáustico Que va A limpiar ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque disuelve la suciedad Pues ¿Sí? Es un solvente Es uno de los más poderosos solventes Hola Muy buenas noches Francisca Mucho gusto Ya Entonces es un solvente ¿Y qué pasa En De esos amigos Que se toman sus traguitos Que Entra el alcohol Y les vacía Las reservas nutricionales Del hígado Ya La persona ¿Qué? ¿Por qué siento Esa cosa De De que Me siento Como quien dice Con el Con la resaca Y todo Esa resaca Es eso Es que su hígado Ha perdido cantidad De nutrientes Y entonces Está Como quien dice Está desfalcado Está vacío Porque los Este Alcoholes Recuerden que El El alcohol Va primero al hígado Directo va al hígado Porque el Hígado Es la La glándula De desintoxicación Entonces Trata de atrapar Al máximo El alcohol Para que no te Intoxique Porque inmediatamente Identifica que es un veneno Entonces ahí El alcohol Comienza a disolver En el hígado Los nutrientes Ojo No solamente El hierro No Comienza a disolver Las reservas De De vitamina A Las reservas De vitamina D Las reservas De vitamina E Las reservas De vitamina K Las reservas De vitamina K Están relacionadas A todo el sistema De coagulación sanguínea Las reservas De vitamina D Están relacionadas A la síntesis De fósforo A la síntesis De calcio Para sus huesos Las reservas De vitamina A Están relacionadas A su sistema Inmunológico Y también a la visión Y a todo Y las reservas De vitamina E Están relacionadas Al proceso De la sexualidad Las personas Que tienen Bajos niveles De vitamina B Van a tener problemas Ahí En la parte sexual Porque La vitamina E Es el Tocoferol Es decir Es la vitamina De la vitalidad sexual Y una persona Y la vitamina E Es Y la vitamina E La D La E La A Y la K Son Liposolubles Es decir El aceite Son Aceitosas Y por eso Es que el hígado Las puede guardar Y porque las vitaminas Hidrosolubles Que son Las que no Necesitan aceite Por eso se dividen así Vitaminas hidrosolubles Vitaminas liposolubles Las hidrosolubles Se diluyen en el agua Y los excesos se eliminan Por vía renal Pero Estas que les estoy mencionando Obviamente Necesitamos tenerlas siempre O sea Parte de Ya del Del mecanismo biológico De nuestro cuerpo Necesitamos tenerlas siempre Y Ahí le va a afectar O sea Por eso es que El alcoholismo Ataca con una desnutrición Generalizada Ya Claro No estamos todavía hablando De alcoholismo Estamos hablando De esas borracheritas De vez en cuando Entonces Vacía el hígado Y el hígado Comienza de nuevo Es como si se hubiera gastado Todos sus ahorros Y comienza de nuevo A juntar nutrientes Porque eso es el hígado El hígado Glándula fundamental Para el almacén de nutrientes El hígado Es la glándula De la desintoxicación Formidable El hígado Tiene Muchísimas funciones Es una glándula De las más extraordinarias Que existen Ya Entonces Bueno Hemos tocado diferentes temas Aquí con la vitamina Perdón Con la vitamina C Pero especialmente El tema central Es el Hierro Si tienen alguna pregunta Ahí Con mucho gusto Podemos tratar de contestarla Si Para que Completemos el tema Porque estamos hablando De El hierro Y De la medicina De los buenos hábitos En este caso El hábito De consumir Alimentos ricos En hierro Y de tener Una sangre Cargada de energía Con muy buena hemoglobina Con buenos transportadores De oxígeno Con buen sistema inmunológico Y para que sea una de esas personas Que les diga Yo no sé que tiene esa persona Pero nunca se enferma Si usted quiere ser de esas personas Que nunca se enferma Pues ya sabe el camino El camino consiste En tener un extraordinario Sistema Autocurativo Bien Bueno Entonces Aquí le hemos compartido este tema Pues mis queridos amigos Sobre Esto excelente Hola Ceci ¿Qué tal? Mucho gusto Entonces Ahí tiene alguna información Que también le pueda servir Falta algo Faltan algunas cosas Por ejemplo Hemos hablado Que en un caso de emergencia Pues la suplementación Que preguntó Un amigo por aquí Pero ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Aparte Del hecho sencillo Que les hemos ido narrando Durante Durante el live ¿Qué podemos hacer Para remediar En forma Biológica Esta situación Sin acudir Por ejemplo A suplementos artificiales Muy bien Para la anemia Mira Para los que Viven en el Perú Primero Ya Hay una Alguita Que en realidad No es un alca Pero les dicen alca Ya Pero es una cianobacteria Es una cianobacteria Que es casi El tamaño de una uva Que se da en algunos lugares Porque yo sé que De pronto por acá Alguien está En la zona de Guánuco O está En Guaraz O está en alguna zona Cerca de la cordillera Cerca de alguna laguna De la cordillera Y ahí lo conocen Ahí lo conocen El cuchuro Ya Cuchuro Ya El cuchuro Es una cianobacteria Que es muy rica en hierro Claro Que también es muy rica En proteínas Tiene el doble de proteínas Que la carne Y además es muy rica En calcio También Tiene el doble de minerales Y el doble de calcio Que la leche Ya El cuchuro Ya Yo siempre que lo encuentro Cada vez que voy a la sierra Me compro cuchuro Y el cuchuro Es una maravilla Porque tiene enormes cantidades De hierro Buenísimo Pero hierro también hay En las algas marinas Ya Algas nori Algas de todas Tienes razón Estimado Claro que si Estimado marrón Mi amigo marrón Ya Entonces Ahí cuchuro Comienza a comer alimentos ricos En hierro Y entonces Pero les voy a enseñar Aquí una técnica Para completar la información Le voy a con una técnica De jugo verde Ya Jugo verde Para subir Los niveles de hierro Sencillo Lo único que necesita Es un extractor Eso sí Necesita su extractor Entonces Va a pasar Va a tener zanahoria Ingredientes Zanahoria Y Una planta Una hoja rica en hierro Puede ser espinaca Puede ser acelga Puede ser kel Col rizada Que esa es riquísima en hierro Puede ser alfalfa La alfalfa es una maravilla No me extraña Que un congresista No la consumía No me extraña Con la calidad de leyes Que hacen Seguro que no consumían alfalfa Ya Entonces La alfalfa Tiene Extraordinarios niveles De hierro Es una Una Máquina de producción De hierro Por eso Su síntesis de clorofila Dan una hoja oscura Que también Revela La concentración De la vitamina K O sea La vitamina de la sangre Ya Entonces Le puede echar También alfalfa Claro Ya sabe Puede usar varias incluso Pero ya sabe Unas hojas Y zanahoria Son dos cositas Que necesitamos Hojas Ortiga También es riquísima En minerales Buenaza La ortiga La ortiga Se pierde en el campo Si usted tuviese Un alfalfal Si Un cría Un este Un cultivo de alfalfa En algún lugar Puede ser Un rectángulo De 60 por 60 Y le pone alfalfa La alfalfa es raizable Tendría una máquina De producción De medicamentos Tendría Su farmacia Ahí En su casa 60 por 60 60 por 60 Se hace un recipiente Le pone tierra La abona De tanto en tanto Y si tiene Y si tiene por ahí Una forma De De Reciclar la tierra Es decir De hacer compostaje O de pronto Tener unas Lombricitas por ahí Que le ayuden A compostar más rápido Entonces Tendría humus Bueno Todo esto haría Que su tierra Sería extraordinaria Y si puede sembrar ahí Alfalfa ¿Por qué le digo A la alfalfa? Porque uno puede sembrar Muchas cosas Pero la alfalfa Es muy fácil De sembrar O sea Usted le pone Las semillitas Lo tapa bien Y comienza La producción De alfalfa ¿Cuál es la ventaja De alfalfa? Que es raizable Es decir Lo siembra una vez Y en adelante Ya puede seguir comiendo Le echa agüita Eso sí A la tierra Entonces Las plantitas Van a salir Estas plantitas Entonces comienza A juntar las hojas Y Las pone Las pone ahí En su extracto Con la zanahoria Ya Entonces ya les expliqué Que se requieren Dos ingredientes Hojas verdes Y zanahoria ¿Ya? ¿Cómo se prepara? La hoja Tiene líquido Pero la hoja No son tan jugosas Entonces Si usted mete Solo la hoja Ya se requiere Un extractor especial Hay extractores especiales Para clorofila Pero Solo la hoja No va a pasar Por el extractor ¿Cómo se hace Con un extractor convencional? Mete la zanahoria Acompañada de hojas Las dos juntas Entonces El jugo de la zanahoria Va a maximizar La extracción De la clorofila De las hojas Ya Entonces Zanahoria Con hojitas Con acelga Con espinaca Con Este Kel Con alfalfa Con ortiga ¿Sí? Con alguna hoja Por ejemplo Las hojas De la beterraga Esas son igualitas A las de la espinaca ¿Ya? Pero si tiene beterraga Úselas primero Porque las beterraga Hojas de beterraga Usan menos O duran menos Ah, cuando vaya Cuando vaya a comprar Beterraga Comprela con las hojas Las lava Y las manda por el extractor Las hojas de beterraga Miren, una época La beterraga se consumía Pero solo consumían las hojas Fue después de mucho tiempo Que se comenzaron a consumir Los bulbos De la beterraga Las raíces ¿Sí? Pero anteriormente Solo se comían hojas de beterraga Las hojas de la zanahoria También se pueden preparar Hay un montón de hojas Por eso decía Si nosotros En el ingenio Y en la práctica Recuperamos las costumbres De comer hojas Nos ahorramos un montón de dinero Un montón de dinero Y se lo digo Porque yo he tenido la experiencia En un lugar Ya En un lugar De Se producía Clorofila de arroz Y era uno de los alimentos principales De la comunidad Que practicábamos artes marciales Entonces Clorofila de arroz Es decir Se sembraban El arroz Pero cuando la planta Estaba más o menos De 15 centímetros Se cortaba No se consumía No se esperaba Que espigue Y que dé los arrocitos Sino Se consumía la planta Como pasto Pasto de arroz Así De ese tamaño Se puede hacer de trigo también Ahí le di la técnica Y se cortaba todo eso Y todo eso se molía Y se diluía En agua tibia A 36 grados Entonces Toda esa clorofila Que puede ser con alfalfa también Ojo Entonces Se diluía en el agua Con 36 grados Para que no se alteren Las cargas enzimáticas Ya O sea Temperatura corporal Nomás Si le mete mucha Mucha temperatura Le daña la carga enzimática Entonces Y Uuuu Que rico Clorofila de arroz A mi me encantaba La clorofila de arroz No la tomo hace un montón de años Más de 20 años Más No he podido tener esa Gran He tomado clorofila un montón Si Pero en jugos verdes Pero Esa clorofila Era pura Porque se molía la planta Y después En agua tibia A 36 grados Se diluía en el agua Todo Después se colgaba Quedaba la fibra Si Quedaba la fibra aparte Pero se aprovechaba Se aprovechaba Todo Toda la La clorofila Y ojo Bueno la clorofila No solamente es hierro La clorofila tiene un montón De productos Tiene síntesis nutricionales Varios productos Con decirle que hay animales Que viven Única y exclusivamente De clorofila Muchos animales Por eso decía Todos los herbívoros Basan su nutrición En el consumo de clorofila Claro Alguien dirá Pero nosotros no tenemos Cuatro estómagos Claro Por eso es que no somos herbívoros Pero si tenemos uno Y si podemos aprovechar Un gran porcentaje De Hierro De acido fólico Y de otros nutrientes Que tiene La clorofila Bien Entonces Eso se lo recomiendo Ya Ahí Y eso tiene vitamina C también Entonces le recomiendo Jugos verdes De zanahoria Con alguna de estas plantas Que he mencionado De estas hojitas Y consuma Su jugo verde Ahí Tomando su juguito verde Con esto Le va a mejorar Rápidamente Los niveles De su hemoglobina En sangre Y va a tener Mejores reflejos Mejor salud Mejor digestión Mejor Este Acción de su sistema Inmunológico Mejor Mejor Y mejor Ya Entonces yo les voy Dejando ahí Las técnicas Y bueno Ya saben Cuando tengan ganas De preguntar Los pregunto aquí Ya Si Siempre En los live Ahí están abiertos Para las preguntas Y entonces Ya con eso Vamos completando El tema De el hierro Ya El hierro Formidable Todo funciona bien Con hierro Y sin el hierro Pues la verdad Que el cuerpo Tiene muchas deficiencias Ya Entre ellas La Anemia Que es tan mentada Dice Se toma A qué hora Ya Mira Esta clorofila Yo se la recomiendo Tomar en la mañana Temprano Al desayuno Se puede tomar Un buen vaso De clorofila Oh Eso es buenísimo Rapidito Se le va a mejorar Su sangre Rapidito La anemia Deformaciones celulares Todo eso Que hay un montón De enfermedades relacionadas Ahí Clorofila La clorofila Ya la venden Ya la venden La venden En farmacias Pero esa No voy a decir acá Que está mal No Hay gente Que no va A saber tomar clorofila De esa que le dan Le sirve Otra forma De consumir clorofila Ahí va Eno Eno de alfalfa El Eno Es la hierba Deshidratada Ya La hoja deshidratada Y en polvo La venden Hoja de alfalfa Hoja de ortiga Consuma Eno Claro Como las vacas Si, si Así Como las vacas Como los caballos De carrera Como todos estos animales Que no tienen casi problemas de salud Dele Eno Eno es simplemente hojas secas Hojas secas Lo venden Si lo busca Lo encuentra Hojas secas Pero No es con cualquier secado Ya Para que las hojas secas Sirvan Como suplemento Orgánico Debe Ser secadas No directamente Al rayo del sol Listo Entonces Pero se consigue Se consigue Eno Lo utilizan Para los animales También Pero claro Para consumo humano Tiene que ser mejor tratadito Pues Pero a comer Algunas cosas químicas El que le dan Para los caballos Es mejor Si Me cuentan A propósito Un amigo Vivía en una montaña Y sus caballos Llegaban cansados A la casa Donde él vivía Pero él tenía Otro amigo Que vivía En otra montaña Mucho más alta Entonces Cuando él llegaba Y sus caballos Estaban cansados Pero él se percataba Que su amigo Su vecino Pasaba Es que los vecinos Son así De montaña a montaña Entonces En el campo Entonces Cuando su vecino Pasaba Sus caballos Pasaban como si nada Y un día Se tomó el tema De ir hasta la casa De su vecino Para averiguar Por qué Sus caballos Eran tan fuertes Y se dio cuenta Que el secreto De sus caballos Estaba En que sus caballos Comían alfalfa Ese era el gran secreto De los caballos De mi amigo Comían alfalfa Ya Tuve otro amigo Que criaba cabras Entonces Las cabras Daban tres botellas Pero cuando Se alimentaban de alfalfa Daban seis Botellas de leche Es decir Aumenta la producción De leche Las mujeres Que están lactando Si comen clorofila Van a mejorar La calidad Y la cantidad De leche Que producen Que eso es también Fundamental Bueno Otra forma Sencillita De tener la clorofila Y ya con esto Así como quien dice Ya me despido Son los Brotes O germinados Ya Los brotes De alfalfa Por ejemplo Son uno de los más ricos En clorofila Muy rico En clorofila Se ve eso Verdecito El brote Verdecito Esas hojas tiernas Son las más fáciles De asimilar Entonces Usted puede consumir Brotes De alfalfa Brotes De brócoli Brotes De Bueno En todas estas Tendencias De brotes Hay un montón Hasta de Yo he consumido Hasta de Cebolla Bien rico Sabe a pura cebolla Y son chiquititas Así las raícitas Buenísima Deliciosa Y se pueden comer crudo Ya Entonces Ahí tiene Una información Que ojalá pues Le sirva Para poder Contrarrestar Este flagelo Anémico Que hay en el mundo Si Un flagelo Anémico Que especialmente Está afectando A estas poblaciones Que le he mencionado Gente mayor Las mujeres Los niños Si Entonces Ya lo sabe Puede practicar Todo esto Que le he dicho Y espero Que le quede La información Para que entienda Y no solamente Sea el tema De que Bueno Que hay que poner Una inyección Que hay que poner Una vitamina O que Tiene anemia Pero que vamos a hacer Si Ya Bueno amigos Sé que el tema De pronto No es tan llamativo Porque no se habla tanto Pero ese es el problema Es un enemigo Silencioso Sin embargo Si destruye Al por mayor Ya Entonces Ahí les Digo A mis amigos Por ahí creo que Ha escrito Algún amigo Que no me llegó El mensaje Jugo verde Jugo verde Para usted Jugo verde Para las chicas Jugo verde Para los papás Jugo verde Para todos Porque La clorofila Es la base De toda La cadena alimenticia Y como dijo El queridísimo Nikola Tesla Todo es Luz Y la condensación De la luz Se da En el verde De las hojas Y ahí comenzó Todo Y ahí comienza La cadena Ecológica Bueno mis queridos amigos Nos vemos la próxima Ya que tengan Una buena noche Que lo pasen Extraordinariamente bien ¿Listo? Hasta pronto Adiós Gracias.